Hola, buenos días amigos y amiguitas. Hoy voy a compartir con ustedes una receta sencilla. Un arroz con petabel o con remolacha, como nosotros le llamamos en mi país. Puse en la licuadora dos remolachas o dos petabel con cáscara. Están pequeñas las de petabel. Voy a ponerle dos vasos de agua y las voy a licuar y luego las voy a colar. Voy a licuarlas y a colarlas. Ahorita les muestro como queda el juguito que va a llevar el arroz. Aquí ya tengo la petabel molida, ya licuada. Voy a colarla. Aquí tengo un sartén ya calentándose. Voy a agregarle un poco de aceite de oliva. Ya está caliente el aceite, voy a agregar el arroz. El arroz lo lavé. Y vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando hacemos el arroz con jitomate o arroz blanco, amarillo. Así como ustedes hacen el arroz, que primero lo vamos a sofreír, bien fritito el arroz. Y ya cuando llegue al punto de que ya sea necesario ponerle líquido, entonces le vamos a poner el jugo de petabel, que ya lo tengo por aquí licuado. Ya licuado, ya licuado y coladito ya sin la pulpa. Vamos a seguir moviendo el arroz, asegurándonos de que quede todo muy bien fritito. Que no queden partes sin dorar. Así, bien parejito, todo, todo de arroz. Y aquí ya se siente, ya se escucha crujiente. Un poco crujiente porque ya se está dorando, está tomando el sabor del aceite de oliva. Está bien remojadito. Y aquí en este punto le vamos a agregar una cucharita de consomé de pollo o caldo de pollo en polvo. Dos cucharitas que puse. Y un poquito de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Como lo de media cucharita tal vez. Lo vamos a mezclar. Y vamos a pasar a agregar el jugo de petabel. Vamos a removerlo muy bien. Y vamos a dejarlo hervir hasta que se le consuma el agua. Un poco y ya lo volvemos a remover. Y lo tapamos. Para que se termine de cocinar. Aquí como pueden ver, ya el arroz se le ha consumido todo el agua. Después de 11 minutos. A fuego medio. Un poquito más arriba de medio. Y ya se le consumió el agua. Y lo voy a tapar y le voy a bajar el fuego a un poquito menos de medio. Y lo voy a dejar ahí. A ver cuánto tiempo toma para terminar de cocinarse. Y bueno amiguitas y amiguitos. Así es como ha quedado el arroz. Ya le voy a apagar. Así fue como quedó. Miren. Quedó como un color así como, no sé, naranja oscuro o rojito. No sé la verdad exactamente el color que tomó. Y el sabor espectacular. Rico, rico quedó el arroz. Sobre todo con vitaminas que tiene la petabel. Esta es una muy buena opción para cuando tenemos niños en la casa que no les gustan los vegetales como este tipo de vegetales. La petabel. Podemos ponérselo aquí al arroz y perfectamente lo van a disfrutar. Y les va a ser muy bien. Espero les haya gustado el videíto. Espero les haya gustado esta pequeña recetita. Y por favor no olviden de darle like al video. Compartir y dejar su comentario por ahí. Si no te has suscrito al canal. Por favor suscríbete a mi canal. Voy a comenzar otra vez a subir de nueva cuenta videíto de recetas de comida. Los dejo. Bendiciones a todos. Les quiero y los quiero mucho. A todos. Bendiciones a la distancia hasta donde se encuentren hoy en este día. Bye. Chau. Chau.